El club Olimpia, campeón 79, 90 y 2002. Pero no solamente su historia se ha hecho de campeonato, sino también de permanencia en los grandes partidos, Salina. Nada más y nada menos. En todas las décadas de existencia de la Copa Libertadores, siempre Olimpia ha jugado una final. Es verdad. Con todo lo que esto significa. Década del 60, 70, 80, 90, 2000 y 2013. Claro, la última final disputada ante Atlético Mineiro en el año 2013. Algunas ganó, en otras no pudo, pero lo cierto es que Olimpia ha demostrado su grandeza a lo largo de todas las décadas de Copa Libertadores. Este es su recuerdo. Olimpia. Siempre Olimpia. El once paraguayo tiene una rica historia en la hoy Copa Bridgestone Libertadores. Más allá de los tres títulos conquistados, el último de ellos, en 2002, se agrega el hecho único de ser finalista en cada una de las seis décadas del torneo. En 1960, protagonizó su primera y épica final ante Peñarol. En 1979, se coronó campeón por primera vez, derrotando a Boca Junos. En 1989, fue protagonista de la final con Atlético Nacional de Colombia. En 1990, se ciñó el segundo título ante Barcelona. Y en 1991, estuvo a las puertas de repetir la Copa. En 2002, ganó su tercera Copa, superando a Sao Caetano. Y en 2013, llegó a la disputa del título con Atlético Mineiro. Olimpia de Paraguay, siempre protagonista. Un equipo con todos los méritos. Finalista en cada una de las seis décadas de la Copa. Olimpia, siempre grande. Siempre Olimpia. Por eso, invitamos a Marcos Trobato, presidente del Club Paraguayo, a recibir la distinción de mano de Laureano González, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol. Muchísimas gracias a Laureano, a Marcos Trobato. Olimpia, seis décadas disputando al menos una final de Copa Bristón Libertadores. Recientemente consagrado campeón local, también Olimpia. La felicitación para su presidente, para Marcos Trobato, a quien invitamos. Es una definición que pocos olvidarán, mano a mano ante Cerro Porteño. Marcos, adelante, bienvenido. Marcos, un gusto. Adelante. Bueno, recibo, lo hago cortito. Primero agradezco a la Comebol en el nombre de su presidente y a Fox Sport por el reconocimiento. Y recibo este reconocimiento en nombre de tantos jugadores, cuerpos técnicos y dirigentes que han pasado por el club, que le han dado esta rica y hermosa historia. A la hermosa y maravillosa hinchada del Olimpia que le acompañó y sigue acompañando en todos los partidos que Olimpia juega. Este reconocimiento va para ellos. Nos sentimos muy felices de recibirlos en este momento y de jugar una nueva Copa Libertadores en el 2016. Nosotros los clubes somos los actores que llevamos adelante el fútbol sudamericano y así lo vamos a seguir haciendo con el apoyo de toda la dirigencia que hoy trabajan con Mebol, con el apoyo de toda la dirigencia y los presidentes de clubes de fútbol y dirigentes que trabajan en toda Sudamérica para que el fútbol sudamericano siga siendo uno de los principales mercados productores y uno de los principales creadores de estrellas mundiales de fútbol. Muchísimas gracias en nombre del club Olimpia y de toda su gente. Gracias. Muchísimas gracias, Omar Controbato. Gracias, Laureano. Bueno, adiós. Muy bien. Emociones, pasión. Y todo eso va por la pantalla de Fox Porno. Todos esos sentimientos que están dentro del campo de juego, que están en las tribunas. El trabajo de nosotros desde esta pantalla es hacérselo llegar al que está en la casa, enfrente al televisor, tal cual estuviera en el escenario en el cual es protagonista. El año 2015 no fue un año más para una de las instituciones más prestigiosas, más añosas del fútbol sudamericano y del fútbol argentino. El club Atlético River Plate se consagró campeón por tercera vez en su historia.